Tu nombre y tu cargo para mi trabajo. Hola, soy la doctora Natalia Inostroza del Instituto de Ciencias Químicas Aplicadas de la Universidad Autónoma. Contemos entonces qué pasa con este incendio, cuáles desafortunadamente son los problemas que pueden haber. Bueno, los problemas vienen a costa de la quema del caucho esencialmente y de la composición química que tienen los neumáticos. Entonces están en una reacción química ardiendo ciertas temperaturas elevadas y se genera una nube de gas tóxico que está formada esencialmente por monóxido de carbono, por azufre y por componentes derivados del carbono, de los hidrocarburos, derivados del petróleo. Ahora, ¿de qué manera afecta esto a la gente que vive alrededor? Esencialmente problemas respiratorios, porque además estos componentes químicos reaccionan con el oxígeno en nuestra atmósfera y generan otras reacciones y otros componentes tóxicos igual, tóxicos para respirar esencialmente, pero además el tamaño de la partícula que se puede generar en la nube esencialmente es negra, entonces eso corresponde a básicamente carbono en su mayoría. Y el carbono tiene un tamaño de partícula determinado que puede afectar a ciertas personas que sufren de asma o bronquitis constantemente, puede generar alergias, ciertas cutáneas, pero sobre todo problemas respiratorios. La gente va a estar muy afectada por problemas respiratorios, por lo tanto, exactamente, las medidas inmediatas de parte deberían ser la evacuación, ¿cierto?, de la población que se afecta, que son los ancianos, los menores de edad, mujeres embarazadas, y luego todas las personas con problemas respiratorios esencialmente. Ahora, ¿eso cuánto se puede mantener en el tiempo? Hay quizá un estimativo, pero sí, ¿todo depende del tema climático? Claro, va a depender esencialmente de cuánto se mantenga la nube, de las condiciones climáticas que tengamos, aparentemente hoy día es un día, ¿cierto?, con viento, se espera tan progresificado lluvia, la verdad es que las lluvias podrían complejizar muchísimo más la situación, ¿cierto?, podría generarse lo que conocemos como lluvia ácida, efectivamente, y todos estos componentes podrían contaminar, ¿cierto?, las capas subterráneas de agua, efectivamente, si llega a suceder, digamos, como lluvia ácida como tal. Ahora, esperemos que no suceda y esperemos que, o sea, la contaminación ya está, es imposible controlarla o manejarla de alguna manera tal y como está ocurriendo, así que hay que esperar simplemente que las condiciones del viento sean favorables y desvíen, ¿cierto?, esta nube hacia sectores menos poblados en realidad. Ahora, el caucho, ¿cuál es un nivel de toxicidad que puede haber en comparación a otras cosas? Porque a veces se queman árboles y tú dices, ya, se contaminó, pero ¿cuál es el nivel de toxicidad? Es altísimo, o sea, es que... Espérate, eso dímelo, ¿no?, es altísimo el nivel de toxicidad. Es altísimo el nivel de toxicidad que puede generar la quema de neumáticos, ¿cierto?, porque justamente son derivados, está hecho con el residuo más tóxico del petróleo y por lo tanto son hidrocarburos de alta masa molar, componentes que cuando se queman, por supuesto, siguen siendo tóxicos, entran en reacciones en cadena con oxígeno, con zono en nuestra atmósfera, por lo tanto se siguen complejizando moléculas, ¿cierto?, que nos dañan, problemas respiratorios serios se podrían producir, pero se genera además mucho azufre. Entonces el azufre puede formar dióxido de azufre y eso también es demasiado tóxico, va a generar probablemente olor. Dependiendo de la cantidad de azufre no es tan alta, pero se va a generar probablemente olor y toxicidad a nivel respiratorio, bastante alto. Perfecto. Alguien, los 13. Y es que siempre se va para Lampa, que a la escoba, de hecho Lampa tiene unas tierras súper ácidas. La partícula, bueno, cualquier persona ahí en el sector aledaño, lo que te pasa aquí cuando están los días muy contaminados, porque te suena y tienes la nariz llena de residuos, literalmente de minado, imagínate con esa nube súper cerca. De hecho, un problema es con contaminación de ladrillos, quemaban ladrillos. También es que, mira, Lampa y huesturaba, bueno, me imputa, me viene además, me imputa.